hola amigos qué tal cómo están estamos en otro vídeo más hoy nos encontramos con doña norma ya se ensució la mano el día de hoy pues vamos a darle vamos a hacer una carne asada mucha pues aquí tenemos la carne tenemos tres libras y media casi cuatro libras de carne para cocinar aquí en casa de doña wendy ya que un suscriptor que es con doña norma perdón mucha ya siempre me confundo ahí el que un suscriptor que se comunicó conmigo que pues me dijo que viniera a hacer una comida aquí en casa de ella y pues es lo que vamos a hacer ahora el día de hoy pues vamos a cocinar una carnita asada para convivir con ella y pues todo eso para que las personas que le agradan digamos que le gusta ver a doña norma así platicar y todo eso y cocinar aquí pues la van a estar viendo como cocina y todo eso aquí hay bastantes personas que les cayó bien usted desde el primer vídeo que se hizo les agradó bastante entonces si tiene unas palabras hay para al público antes de iniciar la rutina de trabajo es una alegría de tenerlos acá en mi casa casi es poca la vez que vienen y me alegro verdad que estén aquí pues gracias va por el almacenito que van a hacer que vamos a hacer pues exacto espero que les guste también la carnita asada ahí y lo importante que usted se sienta contenta aquí convivir con nosotros y como le hemos dicho si pues cometemos algún error o algo ahí que nos lo haga saber y pues nosotros lo corregimos ahí aquí estamos para andar calidad convivir bien y todo eso david muchas nos encuentran y diana porque los mande a traer más a como acompañamiento para la carne porque no habíamos comprado el acompañamiento hasta ahorita que veníamos en camino nos acordamos y pues los mande a comprar el acompañamiento no sé si empezamos a echar el carbón y a condimentar la carne exacto y esta sería como la cuarta vez que venimos va doña norma importante que pues siempre que venimos venimos con ánimo de trabajar y doña norma siempre nos recibe ahí contenta para que bote braza por cierto tienen parrilla así si tiene yo he olvidado preguntarles exacto y qué tal se ha comportado david ahorita últimamente doña norma cuente todo bien si no le cae ahí me imagino que usted lo haga de regañar cada rato lo haga de regañando porque siempre hace cositas que no me agrada y le tiene que caer su regañar cabal me imagino lo importante que pues usted es una buena madre que lo aconseja en todo y todo eso porque muchos no es la broma que le hicimos verdad también le pido disculpas porque muchos no estaban muchos estaban comentando los primeros vídeos pues estaba diciendo que pues estaba bien que la regañar a usted y todo eso ya el último ya les causó risa les causó risa y todo eso porque le dijimos que era una broma pero muchas personas lo tomaron como que si si era cierto ajá y también les agradó usted mucho a las personas porque se vio que usted sí lo quería regañar afuera de cámaras y todo eso y eso es lo importante muchos pues comentaba ahí doña norma es una buena madre que pues ha salido adelante y pues que siga aconsejando a david que no haga las cosas malas esto y el otro y que cuando cometa un error david que pues lo apoye y todo eso y a ti y katy contame que te pareció ese día la reacción de doña norma más que por eso nos mandaron para acá para que conviviéramos con usted en un almuerzo era almuerzo hasta ahorita va a ser mejor dicho cena porque ya son como las tres van a ser ya mucha y dijimos que vamos a venir a las dos y pero nos agarró la tarde estábamos grabando allá en la sede y pues hasta ahorita pudimos venir pero lo importante que aquí estamos para cocinar no sé si nos han prestado una hojita para empezar a condimentar la carne las cositas ahí de acompañamiento y david no le dijo nada ese día en la tarde o no se puso a platicar con usted usted nunca se imaginó que era broma usted dijo bueno david hoy si te cae si no le hubiéramos dicho que era broma que si le hubiera caído mucho mire mucho me pidieron braya porque no dejaste una cámara escondida y hubiera no le hubiera dicho que era broma me decían pero si no le no le hubiera dicho yo digo que si lo hubieran regañado y todo eso haciendo las cosas bien y peor sus abuelos me imagino que lo hubieran regañado más posiblemente le hubieran pegado en serio me imagino pero así camina la gato y miren mucha el gatito hay porque camina el gato así porque camina así el gato para que tiene hongo en la manita ah por eso y usted cuando cumple años doña norma está bastante retirado lo importante que pues ya sabemos su fecha el día de los inocentes cuando el día de los inocentes a la que bueno que yo creo que el 12 va en diciembre yo sé que es el 12 pero creo que es en diciembre yo si no sé ni cuando es ni nada cuando hay actividades porque me dicen no vas a hacer algo o no sé por qué para el día del cariño porque me dijeron que hiciéramos algo hice algo de lo contrario no hubiera hecho nada pues si hablando de junio de junio enero febrero marzo abril mayo junio ya el de él el cumpleaños de él es más más luego lo importante que pues aquí está doña norma muchas contenta ya no está enojada con nosotros por hacerle la broma son dos si son dos gatitos él es de junio y yo soy de julio y yo soy mayor junio soy yo también el cuánto de junio el 18 de julio julio yo soy el 20 de junio casi casi el 8 de junio el 8 de junio el de mi mamá es del 12 también el de Elías del mero 12 del mero 12 dos cumpleaños el mismo día como es que nacen diferentes años pero la misma vez sí pero lo importante que pues estén unidos y conviviendo ahí todo sí y qué tal le ha parecido ahorita la rutina digamos que llevamos nosotros que a veces venimos a visitarla grabamos pero yo creo que antes no salían no salían videos no como en eso que el David se animó a estar trabajando con ustedes él me 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 platicaba y me decía usted mamá no quisiera salir permiso pase adelante pues me da un poquito de vergüenza le decía yo yo no sé o sea nunca he participado en esto ok aquí estamos cabal aquí está su nuera doña 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 norma yo yo vi cuando se fueron yo vi que se le quedó viendo como que qué está pasando dije con esa duda donde te fuiste va con David que se fueron a comprar que se fueron a comprar yo vi que doña norma se les quedó viendo y a dónde van estos pensé que iba a decir vaya pues vaya ya esos son celos de mamá y más al ratito mejor le voy a mostrar una portada ahí quiero ver la reacción de doña norma al ver a David ¿cómo? me la pasas a mí ah o no cargas internet si va entonces en el siguiente video mucho vamos a mostrar eh queremos ver la reacción de doña norma a ver cómo reacciona sí ya ya está viendo ahí como que qué está pasando ahí entre David y Dayana cómo qué le parece Dayana así hablando doña norma qué le parece como nuera vaya qué apoyo hermano yo también te quiero hace tu vuelta ok qué pues sí qué le parece qué le cómo la mira es trabajadora es arrecha o es huevona no puede decir que soy huevona o soy arrecha porque o sea no en el ambiente que aquí la ha visto cocinar y todo eso pues aquí se ha visto arrecha pero no sé no sé cómo es en su casa vaya vaya la única mujer que está allá con mis papás a veces uno es una persona en su casa y afuera es otra es persona distinta cabal a veces hay muchas mujeres no digo una que a veces en la casa pues no hacen nada y afuera donde están digamos trabajando pues por compromiso hacen oficio y en la casa nada que ver vamos a preguntarle a tu mamá si es cierto es mentira todo lo que nos decís vaya ella quiere saber la verdad entonces yo no estoy diciendo nada ahorita qué se va a hacer ahorita vamos a empezar a picarle todo esto no sé ajá se puede picar esto se le puede echar limón cómo hay limón aquí limón sí o no no hay sabes por qué no me dijiste vamos a comprar pero no lo acordé bueno mucha qué arrechos y ya están peleando y iniciando van a tomar bueno mucha dejamos este vídeo por aquí y continuamos con otro vídeo más vamos a ver